Mi suegra intentó envenenarme, es lo que dice y asegura Lisset. Tras la muerte de Carlos, Lisset, que es madre de dos hijas, como le comentaba, no quiere ver a quienes fueron sus suegros. Dice que ni en pintura. ¿Están listos? Les pregunto para comenzar a conocer esta historia. ¿Listos? ¿Cabina? ¡Vámonos! Si mi suegra ya no me quería en su casa, me lo hubiera dicho. No que me dio carne envenenada y hasta se la dio a mis hijas y hasta al hospital fueron a parar porque se intoxicaron. No quiero a mi nuera, pero tampoco sería capaz de envenenar a las niñas ni a ella. Mi hija tiene mucha madre, estoy por apoyarla y no voy a permitir que su suegra ni sus cuñadas le arruinen la vida. Yo siempre he tratado de apoyar a mi nuera y yo sé que mi mujer nunca la ha querido. Se pasó de lista a mi cuñada y va a tener que comprobar lo que está diciendo. Si no, yo voy a tener que meterle una demanda porque golpeó a mi mamá. ¡Bienvenida, Lisette! Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Rocío. Te presento a Adriana Guerra, nuestra psicóloga especialista y tiene una especialidad en tanatología y Mario Herrera, que es también nuestro abogado. Tuyo si decides tomar su ayuda y quieres realmente sus servicios. ¿Te parece? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Cómo va el duelo, Lisette? Pues mal, muy mal. ¿Extrañas a Carlos? Mucho, la verdad, mucho y me duele mucho y la verdad tener que haber llegado hasta aquí porque estoy desesperada, estoy desesperada. Mi suegra me trató muy mal y estuve a punto de perder a mis hijas por ella. Es algo que es muy fuerte y yo no puedo entender. ¿Estuviste a punto de perder a tus hijas? Ah, ya. Estás hablando de cuando consumieron carne de cerdo, creo que fue. Mi suegra nos dio con la intención de que yo consumiera esa carne. Ajá. Y, pues, la verdad, yo se la dio a mis hijas. Pero, a ver, vamos a hacer, si te parece, vamos por partes. Claro. Con intención. Esto, híjole, es bien grave y es una acusación importante, ¿no, Mario? Sí, ahí el calificativo, la tipificación es homicidio intentativa y justo así funciona y cuando alguien da un producto que le causa un daño a otras personas y en este caso así sucedió, es homicidio intentativa y lesiones dolosas. Así es. Si llegara a ser así. Otra muy diferente sería que, según la versión que me contaron a mí, ¿ok? Y que además investigamos. Según esto, tu suegro te pone en un recipiente de plástico, porque si no digo nombres, o sea, doy marcas, un alimento. Un alimento, sí. Para ti, que tú decides compartirlo con tus hijas. ¿Esa comida la preparó tu suegra? Sí, pero yo no estaba enterada. Lo que pasa es que llega mi suegro y yo había salido a trabajar. Llegó a tu casa. Llegó a mi casa y la verdad, nunca me había hecho daño ningún alimento que mi suegro me había dado. Ese día yo ya había cenado. ¿Ustedes ya vivían aparte entonces? Sí, sí. Nosotros ya vivíamos aparte y pues mi suegro agarra y me dice, ten hija, te traigo esta comida, pero en ningún momento me dijo, te la mandó mi esposa o así, ¿no? Entonces la verdad, yo comida que me mandaba mi suegra, yo no la aceptaba. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la verdad, mi suegra siempre me trató muy mal. ¿Nunca te llevaste bien con ella? Desde que yo empecé a salir con Carlos, la señora pues lo tomó a mal. Al principio, nuestra primera relación, llegamos a su casa, la señora me atendió muy bien, a todo dar y todo. Para esto, tienen una reunión y yo ya venía con mi hija de dos años. Entonces, eso Carlos siempre lo supo, desde que empezamos a salir yo le dije, tengo a mi hija y él me dijo, no, sí, yo estoy consciente y cualquier cosa que pase, pues yo te acepto con tu hija. ¿A tu hija la aceptó como suya? Sí, claro. También tengo entendido que los padres de Carlos la quieren como si fuera suya, o sea, como si fuera su nieta. Pues es que eso me decían, la verdad, yo llego... ¿Tú crees que no? No. Eso se puede ver. Sí, claro que se puede ver. Y lo sientes como madre. Exactamente. Entonces, yo llego a la casa y llego con mi hija y me dice mi suegra, ¿Quién es esa niña? Y le digo, es tu hermana y le digo, no, es mi hija. Pero luego, luego cambió su semblante y me dice, ¿Cómo que tu hija? No, yo pensé que tú eras señorita. Y le digo, no, discúlpame, pero no, o sea, no, dice este... Pero así me lo dijo y a Carlos, no, no puede ser que no te hayas podido conseguir a una señorita. ¿Cómo crees? Esa mujer ya viene bien vivida. Y yo le digo, no puede ser eso porque nosotros tenemos la misma edad. Yo tengo a mi hija, pero eso no me quita que yo sea una mala mujer o así. Entonces, desde ahí, Carlos empezó a dar cuenta, pues, como que su mamá no quería. Este, a los seis meses yo salgo embarazada. Pero yo le dije, ¿Sabes qué? Ni en tu casa ni en la mía. Vámonos a vivir aparte para, precisamente, evitar todos esos problemas. Problemas. Entonces, nos vamos y su mamá se molesta y me empieza a decir que yo me embaracé para quitarle a su hijo y que de seguro ese hijo no era de él. Me empezó a decir varias cosas y que, la verdad, ella no aceptaba eso. Entonces, la verdad, pues, Carlos sí lo tomó a mal. Mi suegro no, porque él siempre nos apoyó. Él dijo, pues, así como mi hijo te aceptó con tu hija, nosotros te tenemos que aceptar con tu hija porque, pues, también mi hijo lo está haciendo. O sea, él es respetuoso. Sí, la verdad, yo con mi suegro no tengo ningún problema. Él siempre estuvo al pie, estuvo... Si Carlos no estaba, era como el segundo padre para mis hijas porque él, la verdad, nos acogió muy bien. El problema era mi suegra. Ahora, Carlos era el hijo mayor. Sí. Y luego vienen dos cuñadas. Sí, lo que pasa es de que mi suegra, a lo que sé, siempre quiso un niño varón y tiene... Digamos que siempre, alguno de los hijos es como más apegado, ¿no?, a la mamá o al papá. Y en ese caso era Carlos el más apegado, a la señora. Sí, entonces, tiene a él y tenía sus otras dos hijas, pero a él lo quería mucho. De hecho, pues, él tenía un trabajo, pues, así muy simple por lo mismo de que él nunca había tenido ninguna responsabilidad. ¿A qué le llamas un trabajo simple? Bueno, lo que pasa es que cuando trabajábamos, cuando nosotros trabajábamos, yo estaba trabajando en una tienda de ropa, pero yo me metí así a hacer dos cosas. O sea, yo era cajera y acomodaba y todo, por lo mismo de que yo era madre soltera. La verdad, con un solo sueldo a mí no me alcanzaba. Y Carlos iba nada más tres veces por semana, por lo mismo de que no tenía gastos y, la verdad, su mamá no le pedía un gasto como tal, por lo cual él no era así como... Pues, no tenía esa responsabilidad. Pero cuando nosotros nos íbamos a juntar, él me dice, tú deja de trabajar por el embarazo y así. Yo, la verdad, le dije que no, porque pues yo ya estaba acostumbrada a trabajar, pero él se empeñó y ya, nos fuimos y todo. Pero para eso, la verdad, no nos alcanzaba, no nos alcanzaba, porque pues ya eran dos niñas y los gastos y no nos alcanzaba. Y la verdad, nos veíamos muy duro porque también pagábamos renta. Ahí regresaron a vivir a la casa de su suegra. En eso nos ofrece su mamá. Bueno, más bien se fueron a vivir a la casa de su suegra. Nos ofrece su mamá irnos a vivir a su casa. Pero la verdad... ¿La relación entre ustedes estaba igual o había mejorado algo? No, la verdad, estaba igual. Entonces yo le dije, la verdad, no, porque tu mamá nos invita y nos hace caras. En el momento que estábamos con Carlos, como que sí, bien, y cuando se iba, sí, nos trataba muy mal. Entonces, la verdad, a mí siempre me excluyo. ¿A las niñas también las trataba mal? ¿O con las niñas era diferente? Pues, a mi hija, a la grande, sí. La verdad, sí la trataba mal. ¿Y a la pequeñita? A la pequeña, no, porque pues como era su nieta y así... ¿Hacía diferencias? Ajá, hacía diferencias. Ella me decía que no, pero yo lo notaba. Entonces, la verdad, pues mi hija fue creciendo y ella también lo fue notando. A lo mejor de pequeña no lo veía. ¿Qué te decía la niña? ¿Decía algo o no? Sí, pues lo que pasa es que cuando yo me... Pues la... Haga de cuenta que yo me voy a este... Yo quería ir a buscar trabajo. Y me dice Carlos no. Pero yo, la verdad, yo ya estaba muy desesperada por la situación económica. Me encuentro a una amiga y me dice que a su esposo le está yendo muy bien. Que está, este... La verdad, salen fueras, pero van a armar los escenarios y todo eso. Y me dice, la verdad, si quieres te lo puedo recomendar. Es un trabajo muy bueno y la verdad, mi esposo ya lleva mucho tiempo ahí. Y recomendaron a Carlos. Entonces, lo recomiendan y si entra. Y él me dice, no, sí, por con tal de que darle una mejor vida, me voy. Entonces... No, perdón por interrumpir, pero son datos para, sobre todo para mi abogado, en cuestión de el accidente que vino posterior a eso, en el cual pierde la vida Carlos. ¿Carlos tenía un contrato con la empresa o no? No, lo que pasa es de que ahí, pues sí, desde que entró le dijeron, la verdad, sí vas a ganar bien, pero no damos seguro como tal. Ni damos contrato, bueno, pero seguro, supongo, eventual, mientras estaban trabajando, sí lo tenía. Pues nosotros... ¿Había un seguro que...? Los hicieron creer que sí, pero al parecer no, porque cuando pasa el accidente, nadie se quiso hacer cargo. Decían que ellos no estaban ligados a la empresa. ¿No hubo indemnización? Pues no, la verdad, para todo eso se encargó mi suegra, pero ella me dijo que no, que nada más pagaron los gastos funerarios, que fue de Carlos y de otras personas que también sufrieron el accidente y también murieron. Que supongo que esto no debió haber sido así, ¿no? Mario, digo, lo hicieron así, pero es ilegal que lo hayan hecho así, puesto que si tenían un trabajo donde conllevaba algún riesgo de que se te caiga una tarima, de que sufras algún tipo de accidente, oye, mínimo, si sucede algo, pues puede venir una ambulancia o la empresa te tiene que cubrir ciertos gastos de hospitalización, atención médica o algo así, ¿no? Sí, la ley laboral prevé algunos casos en donde no dan seguridad social, pero las empresas cuando tienen muchos empleados les dan servicio médico privado y contratan hospitales pequeños para atenderlos. Eso debió haber sido conforme a la letra. Sin embargo, en muchos trabajos eventuales existe esta ilegalidad en donde no atienden la seguridad social de los empleados. Así es. Ahora, cuando esto sucede y obviamente en uno de los trabajos eventuales, creo que se fue a Monterrey. Sí, de hecho, porque salían a varios lugares. A montar un accionario. Carlos pierde la vida. Se le cae una tarima encima y la muerte fue instantánea. Acto seguido, la suegra de Lisette culpa a Lisette de que su hijo haya fallecido. ¿Correcto? Ella me culpa porque dice que si estuviera trabajando en la tienda de ropa, eso nunca hubiera pasado. Pero no se pone a pensar que también yo no sabía. Yo que iba a saber, mi amiga me dijo que su esposo ya llevaba más de cinco años ahí y jamás había pasado algún accidente. O sea, ahora sí que para mí era el padre de mis dos hijas, porque como... Y para ella también a su hijo. Obviamente era una pérdida irreparable o es una pérdida irreparable para ambas partes. A ambas partes, como yo lo iba a mandar si yo... Yo no estaba enterada, yo qué iba a saber. De hecho, cuando pasa el accidente no me marcaron a mí, le marcaron a mi suegra. Y ella fue quien acudió junto con su esposo al reconocimiento de cuerpo y a hacer todos los trámites pertinentes para traerlo. Y obviamente a ti te... Me excluyó porque... Te excluyó o te excluí, o tú dijiste no, pues si vayan a ustedes. Es que así como le avisaron, en vez de que me diera la noticia, pues calmada o así, luego fue y me aventó y me dijo, mi hijo está muerto, está muerto por tu culpa. Entonces a mí me llega la noticia de golpe y pues yo me quedé como en shock. Le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Pues yo también estaba ahora sí que desconcertada. Y me dice, no, es que mi hijo me acaban de avisar de que tengo que ir a reconocer el cuerpo y que no sé qué. O sea, de maneras y maneras de dar una noticia. Ahora, antes de continuar y antes de ir contigo, Adriana, yo quiero hacer pasar a Laura, que es la suegra de Lisette, mamá de Carlos. Adelante producción, por favor. A mí no me gustó que mi hijo se juntara con esa chica, porque esa chica ya tiene una hija, esa chica ya está vivida. Lisette es una mujer muy ambiciosa. Ella arriesgó a mi hijo, lo obligó a irse a trabajar ese lugar y gracias a eso mi hijo perdió la vida. No quiero a mi nuera, pero tampoco sería capaz de envenenarla ni a ella ni a las niñas. Bueno, yo me quiero a Laura. Gracias. Antes de, estuviste escuchando lo que estuvo narrando tanto Lisette como lo que se estuvo desarrollando aquí en el foro, ¿cierto? Y yo, al respecto, sí quiero darle la palabra a Adriana, porque, pues, duelos inconclusos. Yo creo que nada peor como suponer, querer avanzar, creyendo que no va a resolver la situación y realmente no estamos preparados para ello, ¿no? Totalmente. Hablar de este tipo de duelos es muy complicado porque al final están involucradas muchas situaciones, ¿no? Y evidentemente todos, cuando perdemos a un ser querido, quisiéramos encontrar la manera de que esto no hubiera pasado. Es la reacción normal, ¿no? Este shock del principio es la reacción natural que todos tenemos. Entonces hay que enfrentar ese dolor y tratar de voltearnos a ver olvidando por los momentos que podamos a los demás, porque si no, no va a haber forma de avanzar. Entonces es muy incómodo porque no estamos acostumbrados a vivir el dolor, pero una vez que lo aprendemos a tocar, empieza a avanzar y podemos ver las cosas de otra manera. No hay un responsable en la muerte de alguien cuando hay un accidente. Son circunstancias que uno no quisiera que sucedieran, que muchas veces se pueden prevenir, pero aún así no existe un único responsable de que suceda, ¿no? Y en este caso, pues, al final cada uno tomamos nuestras decisiones de estar en el lugar que estamos con los riesgos que hay. Ahora, ojo. Era un trabajo que Carlos disfrutaba mucho. Él dice, bueno, o sea, qué padre, porque además de que disfruto lo que hago, viajo, no estoy en un lugar encerrado, me estoy moviendo, creando y tengo bien a mi familia. Yo creo que, Laura, con todo respeto, yo sé que el duelo, pues, más o menos, tenemos el mismo tiempo de duelo, tres años, ¿no? Este, pues, no es reciente de hace seis meses o de hace un año, pero está ahí presente. Y creo que nos tenemos que quedar con lo positivo de todo esto que ellos vivieron. ¿Cómo lo disfrutó tu hijo? Pensar en lugar de, la culpa la tiene fulana, pensar en que es algo que él disfrutó, es una decisión que en su momento él tomó por lo que haya sido. Y no creo que nos sirva de nada responsabilizar a nadie de lo que ocurrió. Porque todos tenemos, tenemos un tiempo, una línea. Y si algo tenemos seguro en esta vida, es ese momento. ¿Cuándo va a suceder? Nunca lo vamos a saber. Jamás. Mi suegra intentó envenenarme. Es lo que dice Lisette acerca de Laura, su suegra. Y yo insisto, perdón, pero soy de las que quieren pensar positivo, y yo creo que hay un malentendido o muchos males entendidos y ya detonó en todo esto. Y yo creo que tienen que aclarar la situación, sobre todo porque hay una persona que ya no está, pero hay un ser que une a las dos familias. Y este vínculo va a ser para siempre. Y yo no me atrevo a hablar de la hija menor, sino de las dos. Porque si, Lisette, te aceptaron en la familia con una nena de dos años, la conocen desde muy pequeñita. Sí. La nena de ocho años es la única familia que conoce por parte del papá. Son sus abuelos. Sí, de hecho, las dos le dicen abuelita y abuelito a mi suegro. O sea, mis hijas los quieren mucho. ¿Y por qué se los arrancas de repente? ¿Por un malentendido? Es que no es malentendido. ¿Por qué? Porque mi hija, que ya ahora ya creció, o sea, ella también me lo ha dicho. Mamá, mi abuelita no me quiere. Y le digo, no, hija, ¿cómo no te va a querer? Hay malentendidos. Mira, casi te puedo afirmar que sí. Pero bueno, vamos a avanzar. ¿Te parece? O sea, tú quieres creer que no, yo quiero pensar que sí. Y quiero pensar en que el clima, el recipiente, o a lo mejor ya venía la carne echada a perder y se guisó, pero no con intención de dañar a nadie. Ok, Laura, ¿por qué desde un principio, sé bien sincera, ¿sí? Rechazaste a Lisette por tener una nena. Mira, yo te voy a ser bien sincera. Ella, todo el mundo la conoce en la colonia. O sea, ella ya traía una niña, ella traía carrera de ser amante de uno, de otro y de otro. Siendo sinceros, yo no quería una persona así para mí. ¿Eran rumores o te consta? Me consta, me consta, porque aún estando con mi hijo, yo la llegué a ver varias veces con el papá de su primera hija. Yo la llegué a ver varias veces. Porque es el papá de su primera hija. Carlos siempre supo, yo le dije, ¿sabes que el papá de mi hija siempre la tiene que ver porque me apoyaba económicamente? ¿Sí te apoyaba? Sí, porque al principio, la verdad, no, pero después, como al año que cumplió mi hija, se quiso hacer cargo. Y yo, pues, en ese entonces todavía no conocía a Carlos. Yo le dije, sí, está bien. Entonces, cuando yo... No, aunque la hayas conocido. Son los derechos de tu hija. Siempre ha sido ambiciosa. Cuando yo conocí a Carlos, Carlos sabía. Carlos sabía. Buscó de mi hijo y del otro señor. Fue la ambición, el dinero, en que ella no trabajaba y estar bien. Laura, perdón por interrumpirte, pero tengo que hacerlo. No se trata de ser ambicioso. Se trata de ser consciente. Los niños tienen derechos. Claro. Y dependiendo del padre que les toque, los padres también tienen obligaciones que cumplir con los niños. Niños, nuestra obligación como madres no es, ay, me tocó un desobligado, no se quiere hacer cargo, ya la pagará. No. Yo te entiendo. O sea, nuestra obligación es obligarnos a que cumplan con sus siglos. ¿Y por qué verlo justo cuando mi hijo no estaba en la casa? Si no tenía nada que ver con ese señor, ¿por qué no le decía, ven cuando esté mi esposo en la casa, cuando Carlos estuviera ahí? ¿Por qué él se la pasaba trabajando? Ahora, yo le dije a Carlos, ¿sabes qué? Sí, pasaba así. No, claro que no. Claro que no. ¿Tú lo veías cuando tu marido no estaba? Sí. La verdad, sí lo llegué a ver varias veces cuando mi marido no estaba, pero él estaba enterado. ¿Pero no entraba a tu casa? No, claro que no, claro que no, nunca. ¿Dónde lo veías? ¿En el carro? ¿A fuera? ¿Encerrados? ¿Él pasaba? No, claro que no, porque yo siempre salía con mis hijas. Siempre he salido con mis hijas. Lamentablemente, yo nunca tuve quien me las cuidara. Por eso pasó el incidente de la carne. ¿Por qué? Porque yo siempre, mi mamá, la verdad, siempre ha trabajado. Ella me ha echado mucho la mano, pero ella como me dice, yo no puedo dejar también, yo también tengo que comer. Entonces, ella nada más me ayuda en lo que puede. Y la verdad, yo pues empecé a dejar a mis hijas con mi suegra porque mi suegra es ama de casa, no se dedica a hacer nada. Entonces, yo la dejaba ahí. ¿A ama de casa es no hacer nada? Sí, no, cuándo. No sé, mi amor, pero es que como nunca te has atendido de tu hogar, no sabes lo que es una casa. Yo me encargo de mi hogar y de mis hijos. No. ¿Por qué? Porque ustedes nunca me ayudaron en nada. Pero no, o sea, sí hay que dejar bien claro esa parte porque hay muchas amas de casa y vaya, es el trabajo más demandado, ¿no? Peor pagado ya, ahorita ya medio tienen un sueldo. Pero la verdad, a mí ella no me puede venir a decir que ella se encarga de hacer porque sus hijas le ayudan. Para avanzar en esto, para dar el siguiente paso y para aclararle simplemente a Laura, tú, 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 Lizeth, ¿en algún momento tuviste algo que ver más con el padre de tu hija mayor? No, porque él también ya tenía su vida hecha. Por eso, cuando yo salí embarazada, resultó que él nunca se puede casar, juntar conmigo, porque él era mayor que yo y resultó... Pero, ¿era una relación cordial, madura, respetuosa? No, lo que pasa es que la verdad, pues, yo no pretendía juntarme con él ni nada. No, 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 yo hablo cuando ya tú estabas viviendo con Carlos, ya estaba con la nena. Ah, claro, claro, ¿por qué? Porque él, lamentablemente yo salí embarazada. Para la niña, el mandado o lo que fuera para la niña, ¿por qué se subía el carro y por qué se iban? No, pero siempre me fui con mis hijas, siempre me fui con mis dos hijas. ¿Cómo sea, Rocío? ¿El respeto a mis hijas? Mis hijas, la verdad, yo no sé si la señora haga eso, pero yo con mis hijas no hago eso. Me perdona, pero yo en mi casa siempre me daba a respetar y siempre estaba en mi casa. ¿Por qué? Porque la señora... Y mis hijos son del mismo marido, no tuve uno y otro como tú. Me disculpa. Oye, me estás pasando a ofender a mí. No tengo la misma idea. Y a muchas mujeres. Bueno, yo soy casada cuatro veces y en tres ocasiones tuve un hijo con cada esposo. ¿Y se ve usted con nosotros, señores, y se va con ellos? No, pero tengo una relación muy cordial, sobre todo con el padre de mis hijos. Es muy diferente, ¿no? Como dice usted. Sí, pero ¿a poco usted me vio haciendo algo besándolo o así? Pero es que, Laura, lo que pasa es que cada situación es distinta. O sea, yo no puedo mezclar ni ponerme de ejemplo, ni mi personalidad es totalmente diferente. O sea, mi relación con José Luis es totalmente distinta. Es una relación de papás, de hijos. ¿Por qué cuando me veía a mí arrancaban el carro y se iban? Y yo lo... A lo mejor porque te tienen miedo. Si yo iba a hacer algo malo, no lo iba a hacer cerca de su casa de ella. Pues porque es por tu juicio. Porque a lo mejor si desde un inicio tú no has tratado de hablar con ella, las dos no han tratado de sentarse y ser empáticas y decir, a ver, vamos a llevar el bien y demás. Para que con el tiempo no se pueda hablar, con el tiempo no se pueda hablar. Se ataca a las dos. Se llevó a mi hijo y pregúntale desde que se lo llevó si lo dejaba que me fuera a visitar a la casa. Se llevó a tu hijo. Se lo llevó. ¿Cómo me lo voy a llevar? Nosotros, mi esposo. Y yo le ofrecimos un departamento que le hicimos a Roberto dentro de la casa. Estábamos separados, Rocío. ¿Qué le costaba quedarse ahí? Pero no insistió. Porque si usted no hubiera tratado mal, yo me hubiera ido para allá. Oye, Laura, pero ponte a pensar. Si la relación entre ustedes era mala, como que a quién se le va a antojar, creo yo. Claro. Vivir cerca de quien sea. Deja a la suegra. Sí, vivía en el departamento de mi hijo. Era parte. No era en mi misma casa. ¿Qué le costaba? Era en la misma casa nada más que en la parte de arriba. Ahora, la señora siempre me hizo caras y todo. ¿Usted cree que así yo me iba a querer ir allá con ella o así? No, claro que no, Rocío. Porque yo decía, no, la señora me... O sea, la verdad, ni en mi casa ni para que dijéramos, no, vamos a meternos en la casa de mi mamá. Le dije, ¿sabes qué? El casado casa quiere y cada quien. Lo tenían aparte, Rocío. Todo lo tenían aparte. Pero la señora era a su casa. Claro, porque ella quería estar aquí para que no viera yo lo que hacía con las demás personas que veía. Señoras, a diferente escala, les tengo que recordar algo. Las dos están viviendo un duelo. Las dos tuvieron una pérdida. Laura, habemos personas, y me incluyo, que podemos mostrar mucha fuerza de todo tipo por fuera, pero por dentro nos derrumbamos, nos desmoronamos. En el momento, que menos te lo puedas imaginar. Y que detona cualquier cosa la tristeza. No es lo mío, no es lo mismo, Rocío. No es lo mismo perder un esposo que perder un hijo. Pero yo también... De hecho, no tiene ni nombre. Y estoy contigo totalmente de acuerdo. Sin embargo... Era mi hijo, era mi hijo, mi primer hijo, el varón. Y gracias a ella, ya su ambición lo mandó a otro lado a trabajar. Porque yo tengo a mis hijas y a mí me duelen. Pero yo no lo obligué. La decisión de trabajar ahí fue de tu hijo. Las circunstancias y todo lo demás... Gracias a que ella le exigía y le exigía y le exigía cada día más. Entonces, ¿qué íbamos a comer? Pudo, como muchas personas, optar por otro tipo de opciones. Pudieron haberse ahorrado la renta y quedarse en el departamento. Me pude haber ahorrado la renta si usted lo hubiera tratado diferente. Pues no, porque ya no está. Ella no ha perdido nada. Pero está... Y todavía se lleva a mis nietas. Y no la tratara mal. Exactamente. Vamos a enfocarnos ahí, por favor. Ya no está. No podemos hacer nada para regresarlo. No podemos. Aunque quisiéramos, no lo podemos hacer. ¿Por qué no nos enfocamos en las niñas? Perdieron a su papá y están perdiendo a sus abuelos. Mis propias hijas fueron las que me dijeron, mamá, vámonos de aquí. No queremos estar con mi abuelita. Mi abuelita no nos quieren. ¿Y qué les dijiste tú? Yo les decía, hijas, pero ¿cómo me dicen eso? No. La verdad, lo que les dolió a ellas fue perder a su abuelo porque con su abuelo se llevaban muy bien. Pero luego le decía, hijas, me voy a trabajar. Y mi hija, la grande, me decía, mamá, no te vayas a trabajar. Pero hasta temblaba. Yo le decía, dice, llévame con mi abuelita, llévame con mi abuelita Jessica. Y yo, mi amor, es que ella está trabajando. No, es que mi abuelita Laura me trata mal. Mi hija, la grande, se llama Tania y la chica Nicole. Me dice, es que a Nicole le compran todo. Y a mí me dice, tú cállate, tú no le pidas. Y luego dice, no. Que no le puedo comprar a Tania lo que le compro a Nicole. Y luego le dice, Nicole es más pequeña. Lógico que si a Nicole le compro algo de bebé, no se lo puedo comprar igual a Tania. Yo a mis hijas, perdóname, pero yo soy sola. Y a mis hijas yo les compro parejo. No les puedo comprar a mis hijas. Y la otra tiene ocho. Pero, ok. No, a mis hijas yo le compro a la otra juguete para niños adultos. Y a la otra le compro para juguete. Sí, claro. Si le compras algo. Claro que no. Porque a mí mi hija me lo ha dicho. Tania llegó bien pequeña con nosotros. No, no es cierto. Y luego viene mi nieta, ¿cómo no las voy a querer? Porque mi hija no me va a mentir. Te pregunto. Yo le creo a mi hija. A ti no te creo porque. ¿Qué sed? Ella me lo ha dicho. O sea, y yo siento, o sea, yo siento feo que mi hija me lo dijera así. La verdad, luego yo no podía hacer más porque, ¿con quién las dejaba? Yo sí me iba. Si yo faltaba, a mí me corrían. Ella no se iba a preocupar si mis hijas y yo comíamos. ¿Cómo no me voy a preocupar? Si estuvieron en la casa. Pues sí, te preocupaste tanto que me mandaste la carne echada a perder. Les ayudamos. Al haber dicho, les voy a quitar, le voy a quitar la pena de encima. Les quiero hacer una pregunta y ahorita, por favor, díganme cada una antes de irme a una recomendación. ¿Qué tan dispuesta estás a sanar, a trabajar tu duelo y a sacar a tus hijas adelante por el mejor camino? Pues yo quiero lo mejor para mis hijas. O sea, yo como toda madre de todas queremos lo mejor para nuestros hijos. O sea, haría lo que sea. Sí, pero yo con la señora, la verdad, yo ya no, o sea, la verdad, nadie ha vivido lo que yo viví con ella. Te pregunté, harías lo que fuera posible. Lo que fuera posible, pero si se trata de volver a regresar con la señora, no. No estoy hablando de que regreses a vivir con ella. La verdad, nadie sabe el infierno que yo viví. A ver, no me estoy refriendo. Es horrible ser una rimada y que te traten como lo peor. Escúchame, escúchame, por favor. O sea, no quiero que sigas viviendo y atrapada y estacionada en el rencor. No te va a llevar a ningún lugar positivo. Te pregunto, ¿estás dispuesta a solucionar todo esto por el bien de tus hijas? Por el bien de mis hijas, sí, y por lo que, claro, o sea, por el bien de mis hijas y por mi bien. Sin tener que regresar a ir. Sí, claro. ¿Tú estás dispuesta a comprender la situación en la que ha estado Lisset? No solamente a raíz de que tu hijo trascendió, sino de todo lo que se ha llevado en esa pésima relación que han tenido ustedes dos. Por mis nietas. Pensando en tus nietas. Ok, es un buen inicio. Bueno, pues, el tema es mi suegra intentó envenenarme. Vaya, yo sé y entiendo que sí hay suegras que uno no las quisiera ni cerca, pero inclusive aquellas suegras que uno cree que son duras, que son demasiado sobreprotectoras con los hijos, que no nos quieren, ¿podrías creerme si te digo que podría convertirse en tu mejor amiga? No. Increíble, ¿verdad? A veces las primeras impresiones no ayudan, sobre todo cuando traemos hijos, cuando tenemos una vida pasada como todos, hay prejuicios y hay muchos temas que yo creo que lo que siempre tenemos que hacer es, a la menor duda, pues hagamos la pregunta. Pero es que ella no habla. Ella, cuando se llevó a las niñas, cuando se llevó a las niñas que supuestamente yo le envenené, lo único que llegó, o sea, fue llegar a golpearme. ¿Qué pasó? A ver, y... Claro que sí, llegaste a golpearme. Pero también, pero también tú se la regresaste. Pero tú también. Y mandaste a tus hijas a que la golpearan. No, yo no las mandé. Claro que sí. Es lógico, son mis hijas. O sea, ellas fueron a buscarla. Ellas fueron a decirle que por qué me había hecho eso. Y se encontraron con la hermana de Lisette, que es boxeadora. Pues imagínense nada más, o sea, boxeadora se la estupió en dos, o sea, vaya, ni al minuto, ¿no? Pues sí, porque son agresivas. No, son agresivas. No, porque mi hermana me va a defender. Porque obviamente que busca encuentra. Todos, todos por naturaleza somos agresivos. Aquí el punto es trabajar la agresividad, saberse controlar, ¿no? Porque la víscera nos puede llevar a prisión. Esa es la realidad. Si usted cómo se puso, imagínese yo que eran mis dos hijas. Ahora, señoras, otra vez vamos al pasado, o sea, quiero salir y como que me regresa, ¿no? Y quiero volver a salir y me vuelven a regresar o intentan hacerlo, ¿ok? Yo voy a seguir insistiendo en caminar hacia adelante. ¿Qué pasó con la comida? Hace dos meses pasó esto. Yo no sé qué pasó. ¿Tú hiciste la comida? Claro que sí, yo la hice. ¿Y tu marido fue quien puso en un recipiente la comida? Claro, yo le dije, pensando pues en que ella, como dices, ¿no? No, este, se va a trabajar, luego no tiene, luego le dije... Mi suegro me dijo que usted ya se la dio empaquetada. Yo le dije, permíteme hablar, permíteme hablar. No tiene respeto hacia nadie. No, sí tengo respeto, pero dice... Permíteme hablar a las cosas como son. Vamos a escucharla, ¿te parece? A ver. Yo le dije a mi esposa, llévale de comer a mis niñas, le dije, porque de seguro no han comido. Lógico, en el topper echamos carne tanto para ella como para las niñas. Si yo, como dice ella, lo hubiera querido envenenar, he hecho un solo pedazo de carne. Ah, ok. Para ella, ¿no? Era para las tres. Claro, claro. Yo no lo hice con la intención de envenenarlas como ella vino a decirme a mí, a reclamarme y a golpearme. Yo eché comida para las niñas y le dije a mi esposo, llévaselo. Yo sabía que su orgullo y como es, ella no le iba a permitir agarrar un plato de comida mía y yo le dije, llévaselo. Yo sé que le están pasando mal porque desde que se fueron de mi casa, yo veo a mis niñas hasta más flaquitas. Aunque ella diga que no, porque no las cuida, no las alimenta. Yo le dije, llévales de comer, por favor, a las niñas. Yo sé que a ti sí te va a recibir la comida. ¿Tú comiste lo mismo? Todos comimos lo mismo. ¿Y a nadie le hizo daño? No. Ok. No, pero nosotros comimos al instante que yo hice de comer. Todos se sentaron a comer, comimos. Y ella, yo no sé qué pasó, si cuando llegó a su casa no lo metió al refrigerador. ¿Hasta qué hora? No sé qué pasó. No, claro que no llegó. ¿Hasta qué hora? A ver, vamos a hacer memoria. ¿Te entregó el molde de la comida, tu suegro? ¿A qué hora? Sí, yo llego de trabajar y llega mi suegro y me dice, ¿cómo están? Y ya, ¿no? Platicamos y me dice, ten hija, te traje esto de comer. Me dice, ¿ahí para que cen esto? Y las niñas y le dije, ah, gracias. Así como se fue, así yo le abrí la puerta, se salió. Yo ya había cenado, pero me dicen mis hijas, mamá, es que yo tengo hambre y así. Les voy a calentar esto. La verdad, yo no lo olí. ¿En ese momento lo calentaste? Nada, en ese momento yo lo calente. ¿Lo caliento? No, no, permíteme, permíteme. ¿La comida? Permíteme, así como a la una de la tarde. Qué irrespetuosa eres. O sea, le llevaron la comida, ella dio hasta en la noche de la mañana. Pero nadie refrigeró la comida. Pero yo llegué, no sé a qué horas la haría. ¿Por qué? Porque yo, así como... Dice que a la una de la tarde. Pues yo llegué a las siete, a las siete. ¿Y a qué hora llegó tu suegro? A esa hora. A las siete. ¿Por qué? Porque él sabe mis horarios. Fíjate, ya hay una referencia. Ya hay una referencia. De la una a las siete, seis horas de que se preparó. O sea, digo, si la pones a enfriar, ¿no la refrigeró? ¿A poco no la refrigeró? No lo sé. ¿Por qué? Porque cuando me la dio mi suegro me dijo, hasta me la llevo caliente. Me dijo, está caliente ese, ¿en? Y le dije, gracias, pero yo la volví a calentar. Y les dije a mis hijas, coman ustedes, porque yo la verdad estoy llena. Tu suegro dice que no, ¿a qué? A ver, vamos a hacer una cosa, producción. Vamos a hacer pasar a Roberto. Yo siempre he tratado de apoyar a mi nuera. Y yo sé que mi mujer nunca la ha querido. Yo no creo que mi esposa haya querido tratar de envenenar a mis nietas. Fue un malentendido porque la carne estaba echada a perder y no nos dimos cuenta. Y ahora Lisette no nos deja ver a nuestras nietas. Ese es el único recuerdo que tenemos de nuestro hijo. A ver, Roberto, aceleramos su entrada porque usted fue el que llevó el molde de la comida, ¿no? Sí, Rocío. ¿El molde iba comido? ¿Iba caliente? Yo la calenté para dársela caliente. ¿La sacó del refrigerador o dónde estaba la comida? Estaba refrigerada. ¿Y usted la calentó? Sí. ¿Se las llevó? Sí. ¿Y llegó calientita? Sí. ¿Nadie se enfermó con la comida? No, Rocío. Por eso comimos todos. Por eso es mi enojo, mi coraje. Porque yo a Lisette las quemo mucho. Sí, sé que las quiere mucho. Pero lo que le hizo a mi esposa al golpearla y ahorita no dejarnos ver a nuestras nietas, pues sí me da un sentimiento encontrado. ¿Cuánto tiempo tienen sin ver a las nenas? Pues ya a los dos meses. Dos meses. Yo le he estado hablando por teléfono. Ajá. Porque yo tengo contacto con ella, pero... ¿Con quién? Con Lisette. Ajá. Pero le marco y me contesta, no puedo. Y yo le digo, bueno, yo voy por ellas, déjándolas un fin de semana. No, que no, porque voy a salir o porque tengo trabajo. Ponme miles de excusas. Bueno, a ver. ¿Así porque sé que las va a llevar con ella y para que me las regresen muertas? Lisette, Lisette, no exageres. No, es que porque usted no ha vivido eso. Yo, en ese entonces, cuando yo caliento la comida, se las doy, nos acostamos a dormir y mi hija me dice, mamá, me pica, me pica el cuerpo. Me dice, mamá, no puedo respirar, no puedo respirar. Yo me espanté y le marqué enseguida a mi mamá. Ajá. No, porque yo no comí. Tú no comiste, ok, bueno, a ver. Enseguida le marco a mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Háblale rápido a una ambulancia o llévate a las niñas. Digo, pero yo estaba desesperada porque mi hija no reaccionaba, la grande estaba así. A ver, avisó a nosotros como sus abuelas. Lisette. No, porque yo le tengo mucha confianza a mi madre. Lisette, te hablo. Pero somos como sus abuelas. Señores, Santito, por favor. Si nos hubiera avisado, hubiéramos ido. Por favor, a ver, Lisette, las dos nenas intoxicadas porque comieron carne, vamos a decir, de cerdo, ¿cierto? De cerdo, sí, porque eran bisteces, pero venían como a la mexicana. Te pregunto, a raíz de eso, ¿le hicieron alguna prueba de toxicología o de alergias a tus hijas? Sí, yo las llevo. ¿Son alérgicas a...? No son alérgicas a nada. Yo llego y pues yo las llevo mal, luego, luego las pasan así a urgencias y me dicen, lo que pasa, dice, es que sus hijas vienen bien intoxicadas y con una infección en el estómago, pero es un alimento que acaban de ingerir. Así como comieron, así se acostaron. Mi vida, pero la pudieron haber comido en la calle o la pudieron haber comido en una fiesta infantil, o sea... No, ¿por qué? Porque en el día, en el día, en el día, en el día, una de mis primas las cuidaba y yo le pregunté qué comieron y me dijo no quisieron comer, nada más le di pura fruta, la fruta no las va a intoxicar. Me dice, por eso cuando yo llegué ya tenían mucha hambre. Perdóname, perdóname, pero sí las pueden intoxicar. Ojo, de pronto, tú crees que no, pero por ejemplo, ustedes sabían que hay frutas, sobre todo estas que se ven tan apetitosas, brillosas, así, plastificadas, que parecen como sacadas de un cuadro. Ustedes sabían que las tenemos que lavar con zacate, o sea, literal, con estropajo, con fibra y con detergente porque las tratan para que no se pudran. A lo mejor sí. Entonces yo llego y dije, pero ¿qué puedo haber sido? Lavo la carne, así como la lavé, así se deshizo, se deshizo totalmente. Entonces, la verdad, yo la tiré y me dice mi mamá, no, es que no lo hubiera tirado, lo hubiéramos llevado a hacerle un análisis y a la señora hasta la respondimos en la cárcel. No. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque esta carne está, no es de ahorita, este día. Esa es la única que quiere molestarme, difamarme. A ver, siempre es lo mismo con ella. Yo llevé los restos con el doctor, yo llevé los restos con el doctor. Para que la examinara. Claro, y me dijo, señora, ¿cómo se le ocurre darle esta carne? ¿Desde cuándo la tiene? Y le dije, pues es que la verdad, no sé, fue un regalo. No, dice esta, esta carne está pasadísima, dice la verdad. Todos comienes de ahí. No, no, entonces yo dije, ah, claro, pues entonces la señora ha de haber hecho para los demás, para aparentar de que supuestamente no les hacía daño. No, pero si la comida la sirvió tu suegro. No, pues no, no, porque, di la verdad, cuando tú llegaste, tú me dijiste, yo te fui a reclamar, cuando pasa eso, yo voy y le reclamo al que me la dio, claro. A Roberto. Entonces le digo, ¿qué pasó? Le dije, o sea, ¿qué le pasa? La verdad, yo estaba muy molesta. La que vivieron en la misma cajera que comimos todos. Así, no, así como yo llegué, me la dio y me dijo, llévasela tú porque ya sabes que ella no recibe nada de mí, de su boca, me hubiera gustado grabarlo para que viera. Yo la serví. Ella, él de su boca, ah, pues entonces ustedes dos estaban todo planeado. A ver, a ver, dice. Y así dice, y así dice, ¿querer a mis hijas? No, dice. Ay, yo como no. Tranquilízate, por favor, tranquilízate. Desde que estuviste conmigo, desde que estuviste conmigo, siempre te he apoyado. Sí, pero obviamente que es tu mujer y la vas a apoyar. A mí no me digas tonterías. Porque la conozco, te estoy diciendo eso. Sí, pues ya me agarraste coraje también y por lo mismo también me hiciste. A ver, señores. ¿Por qué no dices la verdad? Llegaste y de tu boca salió, de tu boca dijiste. No, a ver, tú dices cómo cocinaba ella. Yo, así como llegó, llegué, ella me lo dio. Y así como dice Rocío, ella, mi esposa no, mi esposa llega y lava la verdura, la limpia, todo. Todas las latas que compro del súper. E incluso la carne. Ella me amenazó. Cuando yo fui y le dije, ella me dijo, ahora vas eso y más te mereces. Lo aceptó en mi cara. Lo aceptó en mi cara. Le dije, ¿cómo fuiste capaz? Ahí me dijo, ahí vas a pagar. Yo me lo dije y sí, estaba enojada. De su boca. Estaba enojada. Yo no lo estoy inventando. De su boca salió. Obviamente que yo me le fui a los bolsos. Lice, trata de tranquilizarte por tu vida. Por tu vida, trata de tranquilizarte. Entiendo la parte. Es un coraje que tengo que volver a recordar todo por esta señora. Por imagínate el coraje que tenemos nosotros. Ay, como envenené a una de tus hijas. A ver, señores. Señores. Pero si te está diciendo, tú dijiste aquí, que en el que confías plenamente es en Roberto. Pero desde esta vez, ahora ya no confío en él. Válgame, Dios. Hace dos meses que yo le fui a reclamar, él me dijo, discúlpame, discúlpame, Liz. Lo que pasa es que yo no te mandé esa carne. La mandó mi esposa. Cuando yo llegué, ella me la dio en la mano. Y ahora viene a decir que la sirvió. ¿Defenderías a tu ex nuera si tu esposa le hace la vida imposible después de que tu hijo falleció? Sí, le daría cada una a su lugar. Pues sí. Como te digo, cada uno tiene libertad de acción. Cada uno creo que es parte de ser libre. Es tratar de ser feliz, ¿no? Pues ahora sí que diciéndole que eso no es lo que le conviene. Y ya si no quiere hacer caso y si es su cuestión quedarse en ese aspecto, pues simplemente apoyarla. Pero sí hacerla ver de que eso no está bien, que la va a dañar. Mi suegra intentó envenenarme, es lo que piensa Lizeth de Laura. Y bueno, ahorita ya está de Roberto, su suegro, ¿no? Que le llevó la comida. Ay, Dios mío. De verdad que si ustedes hubieran sabido lo que pasó después, yo creo que nadie hubiera querido llevar ya la comida, ¿no? De plano. A ver, ¿quién sirvió la comida por fin? Era Rocío. Mi esposa me dice que le diéramos de comer a esta Lizeth. Sí. Porque como estaba trabajando... Que le llevaran un taco, como decimos. Porque igual, dice, de mí no va a aceptar nada, porque ya tenemos los conflictos. Dice, y entonces tú que le hablas bien y te llevas bien con ella, pues hazme el favor. Y digo, bueno, lo saco yo del refrigerador y le digo, lo voy a calentar para que se lo coman caliente. Me dice, ya sí, correcto. Yo lo calenté, lo pongo en el recipiente y ya cuando ella llega de trabajar, ella llegó a las 7 de la noche de trabajar, oigo y ya se la llevo. Me recibe y le digo, mira, le digo, ténese, para que se echen un taco, coman las niñas y tú también. Entonces ella me dio las gracias, dice, gracias. Y ya, ya me voy y después ya es cuando nos enteramos de que las niñas estaban en el hospital. Cuando pasa eso, me dicen rápido en el doctor y pues la verdad yo a mis hijas las dejé encargadas con mi hermana y con mi mamá. Y pues no les dije ni a dónde iba, la verdad luego, luego fue mi coraje ir a reclamarle. Y le dije, la verdad... Y te la fuiste a las manos. La verdad sí, le dije, qué mala onda, ¿por qué? Porque, ¿cómo me fuiste a hacer eso con mis hijas? Y me dice, perdón, perdón, pero pues yo sí iba un poco alterada. Me dice, a ver, explícame bien. Le digo, ¿sabes de dónde vengo? Del hospital. Mis hijas están ahí, mis hijas están ahí y espero en Dios que salgan. Le dije, ¿por qué? Porque gracias a tu comida. Y me dice, ¿pero cómo, cómo, qué comida? Le dije, a la comida que me llevaste anoche se me pusieron bien malos, yo nada más esperé que amaneciera para irla a reclamar. Y me dice, no, pero es que esa comida te la dio Laura. Y le dije, ¿cómo? Dice, no, es que así como llegué, me dijo, Laura, ten, llévale esto a Lizeth. Y yo, de tu boca, de tu boca, te lo estoy diciendo en tu cara. Y ese día hasta me dijo, no, pero yo no puedo creer. Yo no puedo creer que Laura haga eso. No, no, a lo mejor fue otra cosa. Ya perdí. Y le dije, vamos. ¿Tú crees que quiero perder a mis nietas? Que es lo único que me queda. Sí, sí, otra adoración. ¿Tú crees que las quiero perder? Le dije, vamos al hospital y que te digan ahí qué fue lo causante. Y se negó. A ver, ¿entonces qué tenías que esconder? ¿Por qué no me quisiste acompañar? Oye, ¿de qué? Sabías perfectamente que la carne estaba mal, por eso no me quisiste acompañar al hospital. Si todo el día trabajo. Apenas ahorita me vengo enterando. Pues si tú cómo te pusiste. ¿Cómo quieres que vaya contigo si todo el día trabajas? Yo perdí a mi hijo por tu culpa. Lo mandaste a San Monterrey. Y tú lo mandaste a San Monterrey por tu culpa. ¿Qué convivió? Por tu culpa. Y yo no envenené a las niñas. Son mis nietas. Y hasta María gente me decía, tu suegra saca a tus hijas y la viene jaloneando a la grande y todo. Hasta también le llegaste a pegar a mi hija a la chica. Y tú me dijiste, es que es para que se eduquen. No, estás bien mal. Porque si tú tratas así a tus hijas, a mis hijas no me las vas a tocar. Puedes respirar tantito. Yo entiendo como mamá que te puedas poner furiosa. Cállate, porque sos hipócrita que eres. A ver, dice, estás exagerando las cosas. Entiendo que la intoxicación es algo delicado. Pero bueno, ya una vez puestas en el hospital, los sueros y los medicamentos se salen de ahí. Entonces, que me las intoxicen cada que quieran. No, señora, nadie dijo eso. Pero eso es algo que podría pasarle a cualquiera, ¿no? Mario, en este caso, ¿tú qué crees que podría decir un juez? Si llega Lisette con el argumento de, pues no quiero que las niñas vean a sus abuelos porque nos quisieron envenenar y pasó esto. Es difícil porque ahí hay que hacer una cadena sobre la procedencia de la comida. Aunque pudo haber sido algo accidental, eso se llaman lesiones culposas. Es decir, hubo una lesión no dolosa. Más porque son menores de edad y debe de tener un tratamiento especial. Los organismos internacionales siempre invitan a que la comida no se regale. Puesto que la persona que lo recibe ya no conoce la procedencia de esa comida. Y bueno, siendo mayor de edad, uno puede ser responsable de eso, pero hacia los menores de edad no. Pues claro que aquí hay una corresponsabilidad, tanto de quien la llevó como de quien la recibió. Entonces, el tema aquí que nos apremia es la violencia que han recibido las menores de edad en ausencia de la madre. Entonces, hay un temor fundado, aunque sí, digamos, las emociones la están extralimitando, también tiene un temor sobre sus hijas y es un sentimiento válido para un juez. Entonces, lo primero que tendrían que hacer sería conciliarlo y claro que pueden iniciar un juicio familiar para empezar con un régimen de visitas. Que no sería lo más apropiado, Adriana, porque fíjate, en lugar de estar enfocados, unidos. O sea, un duelo te puede unir a personas que inclusive estaban súper apartadas de ti o alejadas de ti. O también te puede alejar definitivamente de algunas personas que creías que estaban cercanas a ti. Sí, ¿correcto? Porque también en ese tipo de duelos es cuando aprendes a conocer a mucha gente y dices, ¿cómo se te ocurre? O sea, estás agrediéndome, estás como que sobrepasando todas las normas y las reglas. En este caso, yo creo que deberían de estar unidas y contendiendo, o sea, tendiendo una red de soporte emocional hacia las nenas y ellos mismos, ¿no? Sí, lo que no nos damos cuenta es que compartir duelos es de lo más complicado que existe. Cada quien pierde una relación totalmente diferente, pero en este caso, volviendo a las menores, recordemos que los duelos de los niños dependen 100% de los adultos. Ellos van a tener un duelo tal cual nosotros se los permitamos y se los mostremos porque sus emociones y su cognición es completamente distinta a la nuestra. Entonces, el duelo de las dos niñas está dependiendo del entorno, no de ellas. Entonces, ahí hay que tener cuidado en sí estar muy pendientes de sus manifestaciones. Ahora, si las niñas se han quejado del trato de los abuelos, si las niñas han dicho estas cosas, pues habría que revisar, ¿no? Habría que revisar siempre porque siempre hay que hacer caso a lo que digan los niños, pero obviamente con esta visión adulta de poder manejar las situaciones como mejor se pueda proteger. Pero aquí en este caso, como bien decían hace rato, pues hay muchísimos prejuicios de por medio y ya hay una relación rota, duelos previos, el nido vacío cuando Carlos se fue, desde ahí no poder trabajar esta parte del apego, de desprenderse, obviamente perderlo en este accidente y toda la manera en la que estas relaciones se han ido desencadenando, pues no están ayudando ni al duelo, ni a los acuerdos, ni a hacer una relación familiar que convenga para todos. Entonces, como siempre, la invitación es separar cada aspecto para que podamos tener una visión del trabajo que hay que hacer individualmente para entonces tomar decisiones en conjunto, porque hay unas niñas que son un lazo por medio. Y aquí yo sí quiero ofrecerles, no sé si ustedes nos permitan o no hacerlo, porque necesitamos sobre todo autorización, hablar con las niñas, no nosotros, Adrián en este caso, un intermediario, un psicólogo, alguien ajeno a ellas, que no sean ni tú, ni los abuelos, ni nadie, y tratar de entender sobre lo que están viviendo, qué están pasando, qué están sufriendo. O sea, puede ser un duelo que las marque por el resto de su vida, si no se trabaja a tiempo. A lo mejor a ti las niñas, para no preocuparte, para que no las dejes de querer, para que, no, para ponerse de tu lado, o hacerte fuerte como mamá, te dan por tu lado y te dicen a lo mejor, no, sí, yo no quiero ir con mi abuela. Pero realmente lo que están pasando es algo mucho más profundo, mucho más importante de lo que tú misma te puedas imaginar. A lo mejor realmente están extrañando a los abuelos, que seguramente sí. Porque yo he notado su cambio, o sea, cuando yo las dejaba con la señora, llegaban y con una desesperación decía, vámonos ya, mamá, vámonos ya, y yo, espérense, no, vámonos, vámonos. Bueno, todo eso... Entonces, ahora están bien, no, 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 claro que no. Son ideas que quizá ella puede tener desde su perspectiva, desde su punto de vista, de acuerdo a lo que ha vivido con ustedes. Por eso es que yo estoy sugiriendo que sea una persona ajena a ustedes, quien examine a esas niñas. A lo mejor dice, puede comentar de que mi esposa haya sido. Pero creo que estoy yo, que siempre he estado con las niñas. Sí, sí, lo reconozco. A pesar de que yo me voy a trabajar, a veces me las llevaba yo a la tienda donde trabajo. Me las llevaba, ya les daba que... Antes de que dejaran de verlas. Ajá. Me las llevaba, les daba sus papitas, que si las niñas querían un helado, me decían, abuelo, ¿me compras un helado? A las dos. Lice, no puede decir que hay una diferencia, porque yo, yo le compraba a las dos, e incluso siempre le decía, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Sí, usted sí, siempre. Un ejemplo. De hecho, mis hijas me dicen, mamá, sí, vamos a ver a mi abuelo, pero a mi abuela no. Aquí me extraña que Lice diga que ahora soy hipócrita. Pero a mi abuela no. Ajá. Si fue un malentendido, porque yo siento que es un malentendido lo de la comida, no lo hicimos con ese afán de querer dañar ni a ella ni a las niñas. Te lo están diciendo a tu cara. Ni a las niñas. Te lo están diciendo a tu cara. Y yo te lo puedo decir, Lice, porque tú lo viste. Y tú viviste el tiempo... Entonces, ¿por qué tú no me dijiste eso? No. A ver, señores. ¿Cómo era la relación? Señora, avancemos. Por miedo. ¿O qué pasó? ¿O la señora te amenazó? No, jugábamos con las niñas. ¿Por qué cambian las cosas de dos veces para otros? Sí, porque... No, no, la verdad, jamás. Los dos. Ella, ella siempre. Ella es bien agresiva. A ver, no es de conveniencia. Tenemos que avanzar. Además de la comida, ¿hay algún otro interés aquí o hay algún otro malentendido entre ustedes? Porque alguien, según tu mamá, según Jessica, cobró una indemnización de Carlos y... O sea, se supone que... Que no se cobró nada. No lo sé. La señora hasta me vino a decir, ay, yo tuve que correr con todos los gastos de mi hijo y todavía con los tuyos y que no sé qué. A ver, vamos a aclarar esto. Adelante con Jessica y ahorita consultamos con Mario si realmente pudo haber habido alguna indemnización y en caso de que sí exista una indemnización, ¿quién tiene el derecho legal de cobrarla? Los papás del oxiso, la viuda del oxiso, los hijos. ¿Quién? Adelante con Jessica. Mi hija no está sola. Tiene mucha madre para apoyarla. Y no voy a permitir que su suegra ni sus cuñadas le arruinen la vida. La señora nunca ha querido a mi hija por ser madre soltera, como si eso fuera un pecado. Mi hija no tiene la culpa que su esposo se haya muerto. Eso fue un accidente. Eso sí, la señora cobró la indemnización y a mi hija no le dio nada. Esa mujer es capaz de hacer lo que sea con tal de perjudicar a mi hija. De eso quería hablar precisamente. Jessica, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿De dónde sacas que hubo una indemnización y lo cobraron los papás de Carlos? Ok, yo me di a la tarea, Rocío. Fui a la empresa donde trabajaba Carlos y ahí me informaron que sí hubo tal indemnización que se la entregaron a la mamá, la cual su mamá nunca le informó. Su mamá malamente le sacó los papeles, le pidió el acta de matrimonio a mi hija, a Lisset. ¿Digo a Lisset? Lisset. Ajá, le sacó los papeles. Como ella estaba, pues, muy mal todavía, malamente fue, le sacó los papeles, le pidió los actos de nacimiento. ¿Y malamente dices con engaños? Así es. Sí, porque ella, pues, mi mamá llegó y le dijo, oye, necesito los papeles para hacer los trámites. Y la verdad, yo estaba mal, yo estaba nerviosa, me dijo, muévete, dame los papeles, porque me voy a ir a mover yo, porque tú no sabes, eres una chamaca tonta. Y dice, sí, así, y me dijo. Pero sí, usted nunca cobraron una indemnización. No, mira, Rocío. ¿A ustedes les entregaron alguna indemnización? Perdón que interrumpa a la señora, pero creo que está mintiendo, porque yo acompañé a mi esposa, nosotros fuimos, ajá, ella entró a ver todo lo demás, pero coma, si hubiera habido... Mira, Roberto, hay algo que tú no sabes. Si hubiera habido algo... Yo cobré esa indemnización. ¿Cómo? Yo la cobré. Yo la cobré. ¿Quién te la dio? Yo la cobré, la empresa me la dio. Yo la cobré. ¿Y a quién estaba destinada la indemnización? Para mis nietas. Ajá. Para mis nietas. ¿Y dónde está el dinero? Y sigue en el banco. El dinero es el dinero a nombre de mis nietas. Sí, como usted dice, no se ha ido muy mal. ¿Y seguir ahí hasta que mis niñas crezcan? No. Yo era... No, porque yo siempre he sido audiciosa y lo único que quería era el dinero de mí. Hasta ahí, hasta ahí. Por favor, señoras, por favor, hasta ahí. ¿Es legal? Porque ¿quién tiene el derecho legal sobre las menores? Papá y mamá. A falta de papá queda mamá. ¿Por qué yo como abuela voy a cobrar una indemnización y voy a disponer inclusive la forma en cómo se distribuye esa indemnización? Sí, hay un capítulo específico en la ley que dice que las indemnizaciones estarán a cargo de la esposa. Sí. En ausencia de la esposa será para los menores de edad y lo resguardará el gobierno. Ahora, ¿por qué la empresa le entrega una indemnización a la mamá cuando se la debe de entregar a la esposa? Ahí, bueno, pues entramos en temas más difíciles. Claro que si ella mintió, se puso de acuerdo o dijo que no existía esposa, pues estamos empezando por un fraude a credores en menores de edad, más todos los vicios que sucedió para obtener este dinero. Poner un dinero a nombre de menores de edad no existe. Una cuenta bancaria tiene que estar a nombre de un adulto y pues puede ser guardado ahí, pero eso ya fue robo, abuso de confianza. Ahora, ¿se puede proceder en contra de la empresa, de Laura o de quién después de este consejo para no perder detalle? Y bueno, se están enterando de que Laura cobró la indemnización y Laura, con todo respeto, no hagas cosas malas que parezcan buenas ni buenas que parezcan malas. Pero además, yo creo que no... Cuando pasas por ese tipo de duelos, ni siquiera te pones a pensar si existía algún dinero de por medio que me pudiera beneficiar o pudiera beneficiar a alguien. No es lo primero que haces, o sea... Ella sí. Sí, con razón yo me interesa. Pues no, porque no lo hizo, pero lo hiciste tú. Porque yo no lo hice. ¿Cómo ayudarías a tu hija si después de enviudar, su suegra la maltrata? Pues yo creo que le abriría las puertas de mi casa y pues la haría regresar a nuestra familia y trataría de apoyarla lo más que se pudiera. Pues alejándola, ¿no? Brindándole educación para que pueda ser independiente. Pues hablar con la señora y con ella, con mi hija, qué problemática existe y pues darle el apoyo que necesite, porque es mi hija. ¿Quién transgredió la ley aquí? Ambos. ¿La empresa? Ambos. Laura. Así es, como tanto Laura como la empresa. Primero es probablemente que la empresa no haya sabido si tenía una esposa o por lo pronto en documentos no supieron, pero si fue así, ahí inicia la transgresión. Y segundo, Laura, que a sabiendas de que existía este derecho, pues se saltó varias etapas para obtener este lucro indebido que es un dinero. Al día de hoy, ella tiene ese dinero y pues para el futuro, aunque nos diga al dicho de ella que es para sus nietas, no es algo cierto. Entonces, el procedimiento sería que Lisette le reclama a la empresa el dinero y la empresa diga yo ya le entregué a alguien y entonces tendrían ellos que denunciar el robo y abuso de confianza del que fue víctima la empresa, puesto que en el derecho le corresponde a ella la indemnización. O sea, que hiciste algo indebido, Laura. No, Rocío. ¿Por qué no? Porque la indemnización... ¿Y tú le está diciendo Mario? Ajá. Estaba a nombre mío para que yo le diera ese dinero a las niñas. O sea, tú estabas como albacada. Ella no está casada. Mi mamá está diciendo que era como casada con mi hijo, ¿eh? No importa, pero a ver, a ver, pregunto. A ver, espérame. Legalmente, aunque no esté casada, era concubina de Carlos y madre de las nenas, ¿correcto? Sí. Entonces, ya por la cantidad de años, supongo, y de acuerdo a lo que hemos visto en varios programas, ella tiene derechos. Seré más claro en el sentido de que es otra mentira más como las que ya hemos escuchado. Ok. Si no tenía ningún tipo de seguridad social, él no pudo haber dejado ningún asegurado en ese sentido. ¿Qué sucedió? Cuando existen este tipo de accidentes, una de las reparaciones del daño, es decir, aquí hubo un homicidio culposo, y seguramente la empresa, para cubrir estos daños ocasionados, han de haber reparado el daño a través de una indemnización. Es una forma legal de que el que cometió el homicidio, que en este caso fueron las faltas de seguridad y la falta de seguridad, tanto mecánica como de seguridad social, pagan una indemnización a quien la reclame. Para no ser demandado. Correcto. Es una reparación del daño y evitar un tema penal. Entonces, la reparación nos dice que quien será acreedor de esto será la esposa o concubina, y más aún que tiene menores de edad. Seguramente, la empresa, para librarse rápido de las manos, pidió a la señora Laura que firmara el desistimiento y la no acción penal en contra de ellos. Es imposible que una persona que no haya firmado ningún tipo de seguridad social, pues en muerte le haya designado a alguien eso. Y menos, para lo que entiendo, pues no dejarías, por el tiempo que llevaba él trabajando ahí, descuidados a tus hijos. Ella llegó y me pidió el acta de mi hija y me dijo que se la diera. Yo digo que por eso le dieron la indemnización, porque ella llevaba, y de seguro de haber dicho, yo soy, no existe la nuera, pero yo estoy a cargo. Y todo el tiempo que les ayudé. Ese dinero te lo has de haber gastado. Con razón. Y todo lo que les compró cuando se fueron de la casa. No me compró nada. Y más, sin el cambio, el dinero todavía hay dinero en el banco. Ahora entiendo por qué. A los tres meses se amuebló. A los tres meses se amuebló. Refrigerador, sala. Le voy a dar mi punto de vista. Mi punto de vista moral. Ahorita vamos a ir con Adrián. Mi punto de vista moral. Mi muebles. Actuaste quizá de buena fe, pero no se puede entender como de buena fe. Y mucho menos en un duelo de esta naturaleza. Ahora, Roberto, ¿qué tienes que decir a todo esto? Después de 25 años que llevamos de casa 2, no habíamos tenido o no nos habíamos mentido. Hasta ahorita. Hasta ahorita que me está diciendo ella que no. Pues sí me pega. Simplemente que lo oculte. No te mentí. Bueno, es una mentira, Laura. Al final de cuentas. ¿A cuánto asciende la indemnización? Eran 30 mil pesos solamente. Nada más. Cualquier cosa. Solamente eran 30 mil pesos. Y cuando ella se fue de la casa, nosotros le compramos cama a las niñas. No, claro que importa. Le compramos estufa, le compramos... Cosa que cuando me corrieron... Como dicen por ahí, no son mis palabras, pero me encanta. No se champa, o sea, no se echa en cara, ¿no? Ahora, hay una persona que dice que... que tiene que decir algo que nadie sabe y que se llama Wendolín, es hija de ustedes, ¿no? Sí. Adelante, por favor, con ella, producción. Se pasó de lista a mi cuñada. Va a tener que comprobar lo que está diciendo. Si no, yo voy a tener que meterle una demanda porque golpeó a mi mamá. No es justo que ahora se desquite sin dejarnos ver a las niñas, sabiendo que son la adoración de mis papás. Mis papás, lo único que han hecho es hacerse cargo de mi cuñada desde que murió mi hermano y mi mamá nunca sería capaz de hacerle daño a Lisbeth. Bueno, Wendolín, bienvenida. Gracias. ¿Tú vienes a decirnos qué? Yo vengo a decirte que Lisbeth está peleando una indemnización. ¿Para qué? ¿Para dársela a sus novios, a sus amantes, como todo ese tiempo lo ha hecho? A quien se las llegue a dar no es de tu incumbencia. Perdón por meterme en lo que sí me importa porque ya están aquí. O sea, es decir, ella es la que debe de tener la indemnización. Lo que haga con ella no es incumbencia de nadie porque ella es la viuda de tu hermano. Una, dos, dudo mucho que dadas las circunstancias vaya a ser mal uso de ese dinero, pero repito, no sería incumbencia de nadie. ¿Cierto, Mario? No, exclusivamente de la viuda. Así es. ¿Qué otra cosa quieres decir? Vengo a decirle a Licef que deje ver a mis papás, a las niñas. Mis papás estaban muy encariñados con las niñas y ahora no se me hace justo que no deje que las vea. Eso me parece bien y yo con eso empecé el programa, ¿no? Pues, obviamente, aquí se trata de conciliar, pero ¿cómo lo vamos a lograr después de tantas cosas que ahorita acaban de salir a la luz? Pues sí, todo lo que me hizo y todavía hasta me robo. Ok. ¿Qué estamos dispuestos a hacer, Laura? Lo que sea con tal de que me deje ver a mis nietas. ¿Qué quieres hacer, Licef? Pues sí, a mí sí me gustaría que hablaran con mis hijas para que vieran que en realidad no son ideas que yo les meto como dice la señora. Ok. ¿Por qué? Porque no, 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 nada más a mí me lo han dicho, le han contado a mi mamá. Ok. También le han contado a mi hermana. Ok. Y llorando, o sea, y aterradas. Y dicen, mamá, déjanos, queremos ver a mi abuelito, pero que no nos lleve a la casa de mi abuela. A ver, ¿cómo un niño le va a tener tanto terror? Hasta ya le puso a mi hija cruela, débil. Eso, eso ya lo podemos, eso ya lo podemos, este, ir caminando, ¿no?, a través de Adriana y obviamente si ellas deciden o no se considera apto de que las niñas tengan comunicación con la abuela, solamente con el abuelo, bueno, así será, correcto, pero que no tomes tú la decisión, ni que la tome Laura ni que la tome nadie, que sea una autoridad en la materia, como en el caso este, es Adriana, para que las niñas no sean afectadas. Una, dos, mientras tanto, mujer, pues concilia con ella para que no tengas que llegar a demandar, que realmente llegan a un acuerdo. no me dejó sacar nada, no me dejó sacar nada, cuando me corrió, no me dejó sacar nada, tuve que empezar de cero, de cero, porque ella me quitó todo. ¿De qué forma, Mario, podemos obligar, por ponerle un ejemplo, una palabra, un calificativo, ¿no?, o asegurar que Laura regrese el dinero y regrese las pertenencias tanto de las niñas como de Lisette, a Lisette, a su dueña, a su propietaria? Sin llegar a la demanda, ¿no? Sí, son dos cosas distintas, en el primer caso, pues tendría primero que firmar un convenio en el que le devuelve el dinero por el concepto de indemnización para que se vea la transparencia en el trámite y segundo, pues sería algo más conciliatorio a través, si todavía se puede rescatar una relación con el señor Roberto para que, bueno, las empaque y se las regrese, ¿no? Entiendo que suena una revancha este sentido, pero bueno, aquí hay un factor que nos está impidiendo una comunicación más exprés, ¿no? Tal vez, ¿no? Si aquí Lisette no logra conciliar bien, pues tiene a su mamá, tiene a alguien más que puede buscar a Roberto para que saquen las cosas, eso es situación que se puede solucionar en un fin de semana. entiendo que el dinero está gastado a hacer un compromiso de pago para que tal vez en seis meses se devuelva ese dinero. ¿Están de acuerdo? Entonces vamos a hacer algo. No va a ser nadie del panel quien se encarga de los trámites. Voy a pedirle a Goretti que te encargues de que el documento sea elaborado tal y cual lo dijo Mario que obviamente asesorada con Mario por Mario legalmente que tenga todas las palabras que debe de tener. Una. Dos, que ese documento sea firmado Goretti y que nos conste que las pertenencias y el documento, las pertenencias vayan a dar a su dueña o a sus dueños que en el caso es Lisette con sus hijas y ese documento firmado por Laura para que se resguarde a través de Mario y una vez que se haga el pago se le regrese. ¿Te parece? Para ir avanzando ahí. Comprometida. Perfecto. ¿Les parece bien? Para que no haya responsables de que no que tú y que quién sabe qué y que no lo quiso firmar y que el señor que no me lo quiso traer y así evitamos cualquier malentendido. Mientras tanto seguimos avanzando que hablen con las niñas que las entreviste Adriana y pues bueno a tomar las decisiones poco a poco. ¿Les parece bien? Y ojo el duelo que lo están viviendo de diferente manera y a diferente nivel. Ni más ni menos que nadie. Trabájenlo. Trabájenlo porque eso es muy importante para ustedes. Si no y tal y cual lo dijo Adriana y sí tómenlo bien en cuenta después se deriva en una patología que no la van a encontrar después ni pies ni cabeza y se puede convertir en un monstruo de tantas ahora sí que de tantas cabezas como no se lo pueden imaginar. Así es. Compromiso entonces. Gracias Mario gracias Adriana gracias señores no me despido porque vamos a seguir en comunicación y a través de Goretti vamos a hacer las firmas correspondientes piensan en las niñas y esperamos que esto este corra lo más pronto posible para que también ellas no sigan afectadas y que puedan ver a sus abuelos aunque sea por Zoom mientras tanto mientras pueden acercarse. pero si mis hijas no quieren ver a la señora ni por pintura bueno hagamos algo avancemos que las niñas puedan ser visitadas por el abuelo en tu casa que vaya él a tu casa bajo tu supervisión o la supervisión de tu mamá para que tú estés tranquila y poco a poco ellas mismas sabrán y tú te darás cuenta pues que están en buenas manos ¿les parece bien? a no hacer cosas alocadas ni sigan agrediéndose porque pueden terminar mal y si se siguen culpando de que tú hiciste y yo hice y porque tú hiciste o porque tú recomendaste o porque no van a salir nunca de ahí y no les va a llevar a nada bueno por favor ¿les parece bien? sí Rocío pues gracias y gracias a todos ustedes público lo mismo que les deseamos siempre es un decreto con mucho amor que he escrito para todos ustedes y que todas las puertas del universo se abran todas las posibles y atraigas hacia ti con esta gran frecuencia del amor lo que realmente mereces lo que deseamos para ti todo este equipo de producción que atraigas siempre lo mejor hasta mañana miren como termine casi cantando ¿verdad? ¡Gracias! miren asistir! Gracias por ver el video.